¿Qué es el balance que se tiene con un coliseo nuevo, con un centro de eventos extraordinario? Pero sobre todo con una feria de exposición equina con un éxito rotundo en calidad, en cantidad, en la caballada que los visitó y en un público queridísimo. Pues Toboyacá se merece todo, no solamente el escenario, sino se merecen ferias como esta y más grandes. Tiene un gran balance en este puente festivo de la semana de noviembre, donde Toboyacá estuvo de festas, sus restaurantes, hoteles, el comercio en general lleno e inaugurando un majestuoso escenario. Uno de los tres mejores escenarios del país. Estamos muy contentos, gran participación de caballos de todo el país y de la gente que disfrutó de manera especial. Entrada general gratis, participaron, disfrutaron y el remate con Hernán Gómez, el hermano de Barrio Gómez. Muy contentos de esto que pasó y casi que se garantiza una feria graduada para los próximos años y por la majestuosidad de este escenario. Un gran balance positivo, porque Toboyacá sigue estando a la cabeza de los municipios del Mandar de la Medio. Es primero y somos tierra de nuestro trabajo.